¡Aleluya, Señor! Así te encantamos, juntamente con mi grupo Mi Dios, yo te amo, hoy te adoro, te alabaré Mi Dios, yo te amo, hoy te adoro, te alabaré Con los hermanos, hoy te cantamos, hoy con gozo Todos amamos, ayer reina, de esta fiesta Tú eres grande, te alabaré Dios Mi Dios, yo te amo, hoy te adoro, te alabaré Mi Dios, yo te amo, hoy te adoro, te alabaré Gracias, Señor Gracias, mi Padre Mi Dios, yo te amo, hoy te adoro, te alabaré Mi Dios, yo te amo, hoy te adoro, te alabaré Madre, mi Dios, Padre bendito Madre, mi Dios, Madre bendito Madre bendito Gracias por ver el video